Quisias no deba molestarte, mucho menos despertarte, es que me muero de ganas de contarte Esta vida no es la misma, ya no sabe como antes, ya no quiero de esta primavera si no estás tú Quiero volver, yo solo te pido Te pido que me des una noche para volver, te juro que estoy arrepentido y no te quiero perder Te pido que me des una noche para volver, te juro que estoy arrepentido y no te quiero perder Te quiero perder, yo lo sé, que me quieres ver, que voy a recorrer tus pies, así como hay Es que tú eres bandida, me dices que me quieres pero al rato tu trabajo ya no te ha vuelto a ver Te pido que me des una noche para volver, te juro que estoy arrepentido y no te quiero perder Te pido que me des una noche para volver, te juro que estoy arrepentido y no te quiero perder Te quiero perder, quizás no me va a molestarte, mucho menos despertarte, es que me muero de ganas de contarte Quiero perder, que esta vida no es la misma, ya no sabe a como antes, ya no quiero de esta primavera si no estás tú Quiero volver, quiero volver, solo te pido Oye, solo te pido una cosa, para alguna noche, solo estoy yo Yo solo te pido una cosa, para decirte que no quisiera irte en tu ser Solo te pido una noche más Solo te pido una noche más Solo te pido una noche más Un beso más, una noche más y todo queda resuelto Solo te pido una noche más Te pido que me des una noche para volver, te juro que estoy arrepentido y no te quiero perder Baby ya lo sé, dime quieres ver, ya lo sé, que voy a recorrer tu piel, así como ayer